Y nos queda la chiquilina. ¿Dónde está chiquilina? ¡Oh, qué pequeña! Mira, qué pequeñita. ¿Qué pasa pájaros y pájaras de los arbolicos? Toma, dale, dale. Pues estamos aquí con nuestras jagarandas que han germinado tres. Que por cierto, si no has visto el vídeo te lo dejo aquí y luego vuelves porque si no, no ves al vídeo que has entrado. Y vamos a cortarle la pivotante, ¿vale? Vamos a poner el enfoque manual que en este estrobo tan bailongo. Y si yo no lo toco mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues como he dicho, cortar la pivotante. ¿Por qué le vamos a cortar la pivotante? Porque lo vamos a tener en maceta y queremos que en vez de que haya una raíz súper gorda, súper gorda, que haya muchas raíces finicas. ¿Vale? Eso nos va a valer para el futuro. Si lo queremos utilizar como bonsai, por ejemplo, esto sería nuestro tronco y las raíces estarían de manera radial, entre comillas, porque tendremos que trabajarlo más veces y nos daría un aspecto mucho más viejo. Así conseguimos también que nos aguante más en maceta, porque no solo tiene una raíz, sino que tiene muchas de las que se va a alimentar. ¿Vale? Esto es como las almiguitas. Las almiguitas son más fuertes que un león. O a lo mejor no, ¿no? Pero el ejemplo te lo he dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger a reutilizar Academy Kiryu de este junípero, que se nos murió con el paso del tiempo. Vamos a quitarle lo que podamos. Este se cayó con el aire, se quedó a raíz expuesta. Y cuando me vino a dar cuenta, pues lo puse aquí prácticamente sin tocar las raíces, lo puse en Academy Kiryu, he hecho un brotichuelo, que era este de aquí, esto de aquí era un brote, pero era de la reserva. Lo primero que vamos a hacer es cribarlo, porque lo podemos reutilizar. Ya le saqué el abonillo que tenía y para ello vamos a utilizar esto, que en realidad es un tamiz, no es un sedazo. Y como esto ya lo habéis visto y tampoco tiene nada, lo voy a hacer súper rápido. Máquicolador, ¡jaja! Y aquí tenemos, y seguimos. Le quitamos lo que veamos de raíces y trocicos viejos que puedan terminar en que se pudre. Y vamos estando. ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! 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 ¡Hala cámara rápida! ¡Hala! 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 Pues si lo habéis escuchado es que tenéis que suscribir. ¡Volvemos! Vale, ya tenemos esto medianamente preparado. ¿Vale? Y esto para rellenarlo. Ahora, vamos a sacar la jacaranda y le vamos a cortar la raíz pivotante. ¿Vale? ¿Por qué se lo vamos a hacer? ¿Cuándo se lo tenemos que hacer? Que eso es lo más interesante de aquí. ¿Veis esto de aquí? ¡Primer planaco! ¡Maki! Esto de aquí. Esto de aquí. Mira, vamos a coger esto que sí, parezco muy agresivo con las tijeras. Estos son los cotiledones. Estos son los primeros que salen, que son, digamos, sus hojas falsas, entre comillas. Pero tienen una cantidad de energía exageradísima. Fijaros la cantidad de energía que tienen, que esta de aquí, la chiquitica, se rompió el cotiledón. Sigue creciendo. Pero mirad qué diferencia de grosor, de tamaño. Las hojas están empezando a echar ahora su segunda hoja verdadera, porque todo esto es una hoja. Ya hablaremos de ello. Así que vamos a sacarla. Fijeras que. Ya. Mira, una pipa de las pipas. Entonces, como ya habéis visto, necesitamos un cedazo. Esto, si queremos reutilizar bien, aunque se podría usar el palillo para ir quitando la tierra lo más poco a poco. ¿Por qué? Porque las raíces ahora mismo son muy, muy, muy verdichuelas. Y estas son las raíces. Si os fijáis, hay una raíz que predomina. Entonces, igual que hicimos con los granados, lo que vamos a cortar son dos tercios. No de que te vayas al frío y cojas dos tercios de cerveza y hagas caca. Pues no lo vas a cortar. Sino dos tercios de la longitud. Entonces, si tenemos que empezar aquí, justo donde está. Uno, dos, tres. Catapunt de la masa. Y lo plantamos. Y lo mismo vamos a hacer con lo siguiente. Este, por ejemplo, tiene más raíces. Y en este, por ejemplo, se ve la raíz pivotante muchísimo más clara. ¡Ehhhh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cogid, ven! La magia está aquí, en este canal. ¿Veis? Fijaros. tenemos raíz que sale, raíz que sale, raíz que sale y la pivotante que está aquí clarísima es esta, entonces esta es la que vamos a cortar y vamos a cortar por aquí, ¿vale? así que seguimos ya sabéis que estas jacaranda son de semillas, como ya he dicho que podéis ver en el vídeo ahora lo rellenaremos más, así que no te pongas nervioso o nerviosa y nos queda la chiquinina ¿dónde está chiquinina? ¡Oh, qué pequeña! ¡Mira, qué pequeñita! y entonces esta ni la vamos a cortar porque no tiene prácticamente nada de raíz, así que la dejamos así. Ahora sí que no veis nada, ¿verdad? Vale, ahora vamos a ir rellenando un poquito. vamos a rellenar un poco más pues ya tenemos el trasplante hecho, cortar la pivotante, entonces es importante que hay que saber ¿cuándo cortáis? cuando tenemos la primera hoja verdadera, vamos a poner esto aquí, para que se vea este es muy chiquilín, pero este va a salir para adelante como un campeón cuando sale la primera hoja, que sería esta, hoja compuesta, por eso todo esto de aquí es una hoja aunque lo veamos como hoja para que miquen pues ahí ya debemos cortar pivotante, ¿cuándo? cuando antes mejor lo traspasamos, ¿a qué? a cada miquirio, porque es el mejor sustrato que hay una pelmaza, retiene humedad a tope y está en colador, ¿por qué? porque va a estar oxigenado se seca más rápido, hay que abonarlo más, pero también al estar más oxigenado va a conseguir muchísimo más, entonces como hemos hecho un trasplante ahora lo que tenemos que hacer, ¿qué es? pues lo que hacemos siempre lo vamos a dejar sus 15, 20 días sin ningún tipo de problema a plena sombra, con luz indirecta, sin que le dé nada de aire y ya lo sacaremos al sol, ven, vamos al lío bueno pájaro ya lo tenemos aquí, nos falta agua ahora sí, flojito, bueno pájaro y pájara, vamos a lo que vamos vamos a hacer el riego, ya sabéis que el riego este es hasta que salga y el agua limpia con los agujeros de drenaje que como ya la hemos cribado antes, prácticamente ya sale limpia entera así que no habría ningún tipo de problema y como habéis visto es muy sencillo hacer esto, ¿vale? pero muy mucho no tiene más simplemente lo siembras, lo pones, lo dejas tiempo oye, que sale, bien, que no sale, volvemos a intentar pensamos por qué no ha salido, importante, pensamos por qué no ha salido y ya está y un poquito más ahora solo es seguir un poco y seguiremos viendo y aquí tenemos nuestro bonsai, porque yo lo quiero para bonsai de jacaranda, desde semillas te quedas muerto venga pájaros y pájaras, adiós